Han sido muy variables, o sea, por un lado han cumplido las expectativas cuando los cultivos venían desarrollándose muy bien y eso se da en aquellos ambientes donde no hubo saturación de humedad por las intensas lluvias que tuvimos este año. En otro lado, bueno, fueron sorpresas porque el cultivo se sembró tarde, fundamentalmente hubo temperaturas moderadas durante el macollaje y que eso también es una condición que afecta a veces también al desarrollo del cultivo. La presión sanitaria fue importante y entonces tuvimos rindes muy bajos, tanto para cebada como trigo, pero en general muy variables. El aspecto sanitario, ¿la incidencia fue importante comparada con lo que dejó la cosecha del año pasado? Sí, este año tuvimos en trigo incidencias importantes en lo que es roya amarilla y también enfermedades en cebada, mancha en red, algunas enfermedades de hoja en forma temprana, que esa presión sanitaria siempre afecta. Sumado, como digo, también a situaciones de anegamiento durante un periodo prolongado, tengamos en cuenta el año que tuvimos con una distribución de lluvias en intensidad importante. Eso afecta en disminución en la estante plantas, que son variables de rendimiento. ¿Y esto también se vio en el área de cultivo cosechado? Sí, bueno, todos estos factores impactan en estos rindes tan variables, ¿no? Donde verdaderamente los techos de rendimiento estuvieron en 3.500 o 4.000 kilos, con estas situaciones de ambientes de mucho, de una situación de mucho anegamiento, de suelos saturados, y en aquellos ambientes donde el cultivo desarrolló normalmente, obviamente tuvimos una muy buena expresión de los rendimientos, ¿no? ¿Muy superior? Techos de 6.000, 6.500 kilos, que en algunas zonas, en algunas áreas, generó muy buenas, superaron las expectativas de rendimiento. En definitiva, fueron muy variables, muy variables por estos aspectos que menciono, ¿no? «¿Ir가요?» Gracias.